Nosotros hemos sido muy parcos en las apreciaciones previas a un campeonato, porque tú prometes y luego no puedes lograr por AOC y entonces los primeros que te van a caer son los medios de comunicación. Y el segundo, el atleta mismo va a decir, bueno, pero ¿por qué? En la final ya pues estábamos al lado de los mejores, estaba Ricardo en medio, seguía Daniel, y por el carril 3 estaba, estaba ese servidor, y hacen una salida pues lo normal para ellos, con una ventaja en la salida que nos hace a nosotros hacer un gasto fuerte de energía para poderles llegar. Y en los 50 metros los igualo, toco prácticamente igual con el primero, con Ricardo, ya le había sacado dos segundos a Daniel, toco y giro, y ellos giran de igual manera, y obviamente Ricardo se fue, y Daniel que le llevaba dos segundos ya estaba otra vez adelante de mí. Cuando él logra su medalla de bronce, vienen los diferentes procesos en el cubo acuático, yo me desplazo al primer piso ahí junto a la piscina, vienen los abrazos del grupo, habían restricciones de acceso para todos, pero algunos podíamos ingresar, y la verdad que fueron momentos de mucha emoción, de mucho entusiasmo, abrazos, felicitaciones, y de ahí para allá prácticamente no paramos de celebrar en el sentido de llamadas, de que todo el mundo quería tomarse la foto con Moisés, porque repito, no eso era lo que le significaba para él, sino lo que le significaba a Colombia, una medalla para él. Fue una felicidad enorme, fueron unos deseos inmensos de poder estar con él, sin pensarlo cogí el teléfono, llamé a China a las cinco y media de la mañana, ayer eran las seis y media de la tarde, lo felicité, y él me decía que había acabado de ganar medalla de bronce, y él no sabía que yo, ya sabía que él había ganado, y fue una felicidad enorme. Colombia es su historia. Que viva Colombia. Yo decía que ojalá mi Dios me diera vida para ver una medalla paralímpica, porque sabía que cada vez las distancias, las marcas, los registros, la tecnología y los apoyos distanciaban más al país, y esas eran las luchas, porque conseguir una medalla no es muy fácil, sobre todo que hay que ganar clasificaciones, competencias, y todo esto demanda recursos, esfuerzos, y sobre todo pienso que el gran aporte que hacen es los deportistas, porque son ellos en últimas, los que se someten a muchos esfuerzos, a muchos sacrificios para lograr salir adelante. Yo llego, miro el tablero, veo el 1.42, aspiraba a estar en el 1.40, ya eso fue como un poquito, para mí, como, ah, piedra, no fui capaz con la marca. Listo, tercero, ya tercero. Y yo salía, para mí por dentro tenía, pues, como dos sentimientos, la alegría de, bueno, vamos a estar en el podio, la primera medalla, pero la piedra, porque no había podido haber sido plata, por ejemplo, el primero sí ha sido muy difícil y no lo había podido conseguir en este momento. Cuando llego y veo lágrimas de mis compañeros de la delegación, abrazos, que hermano, ese rompecostillas, y yo todavía como con rabia, ¿no? Entonces, pero yo, ¿qué estoy haciendo? Es que lloraba, hermano, lloraba de la alegría, y yo no dimensionaba como lo que significaba. Este colombiano de 33 años es hoy nuestro héroe, al ganar por primera vez en la historia de Colombia una medalla en los Juegos Paralímpicos. Boise Fuentes ganó bronce en los 100 metros pechos en las piletas olímpicas de Pekín. La verdad es que nosotros íbamos por más. Cuando nos preguntaron qué aspirábamos, nosotros dijimos estar en el podio. Nunca fuimos más allá, pero él y yo sabemos, y ahora lo sabe la mayoría de las personas, el incidente que él tuvo con el vestido de baño, ya ahí, antecitos de meternos a la piscina. Colocándome el vestido de competencia, pues queda un poco ajustado, y como no se tiene las condiciones de ponerse uno de pie para subirlo suavemente, colocándome, faltando, ¿qué? Media hora para competencia. Colocándome el vestido, se hace una, se rompe el pantalón por la costura. Y entonces él al tratarse de subirlo, pues se le fue un dedo, luego le fueron dos, y luego le fueron tres dedos. ¿Sí? Entonces eso forma una cosa así de grande. Y cada vez que él da su brazada, pues por ahí se mete agua, entonces eso crea una rémora. Ya no había tiempo ni de cambiarnos, no había tiempo de ir a traer otro vestido, no había tiempo de nada. Pues eso a mí me puso de muy mal genio, porque yo ya sabía que no iba a lograr lo que se había planeado. Yo casi no hablo de eso, no hablo de eso porque uno dice, está sacando excusas. Sí, pero de una u otra manera interferió, no para que debes hecho un Moisés Récord Mundial, pero sí es un orificio que permite una entrada de agua y con ella una mayor resistencia. Ese fue, pues, lo que hizo que no fuéramos a plata. Es como cuando tú sacas una mano por la ventanilla del carro, así sientes la presión. Llegamos a los 18 años, viene ese momento difícil de la vida, no solamente para Moisés. Me pongo en los zapatos de mis padres y familia y creo que fue algo durísimo para ellos. Creo que la noticia de que mataron a Rodrigo y el otro hijo recibió seis impactos de bala. Creo que eso fue, pues, muy duro para ellos, me imagino. Bendito Dios tuviera una capacidad de enfrentar y soportar eso. Yo lo que recuerdo es que él hacía ocho días que se había ido para Santa Marta. Se había ido porque el hermano había venido y le había dicho que no fuera al cuartel, que eso él lo ayudaba para sacar la libreta y que no fuera al cuartel. Y que fuera con él a trabajar, él compraba ganado en pie, los lotes de novillos en el campo y los bajaba a Santa Marta y los vendía en canal. Estaba muy bien, pero que había recibido amenazas de grupos al marcel de la ley porque supuestamente lo relacionaban con colaboradores de la guerrilla, que no tenían nada que ver ni debía nada y que cómo iba de lo que ellos querían era apoderarse del negocio, que él no podía dejar botado todo su sueño, todo su trabajo, lo que había construido en tantos años. Simplemente por unas amenazas. A los ocho días de estar allá le hicieron el atraco y mataron al que estaba allá y el que apenas estaba empezando a estar con él y a dar los primeros pasos por ahí en la puerta de negocio y todo. Entonces le hicieron ese atraco y un atentado tan terrible que al uno lo mataron y al otro lo dejaron en esa situación. Un martes 13 de octubre, ese día en la mañana me dijo mi hermano que fuese a esperar un amigo al banco que venía a traerle una plata. Me fui al banco y yo ese día sentía como si alguien nos persiguiera. Tenía algo, un sexto sentido que llamamos, como que algo iba a pasar y tenía un temor, no sé por qué, no entiendo. Es cierto, como a las 10 de la mañana me dio un dolor de estómago, me voy nuevamente para el apartamento, para la residencia donde estábamos y empezamos a hablar y ahí la muchacha camarera dice, eso le da uno tres días antes de morirse. Y fa, 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 la risa y la recocha y todo. A las 2 de la tarde salimos a visitar a un amigo y socio de mi hermano, a un barrio que se llama el barrio El Yucal en Santa Marta. Cuando veníamos bajando, ahí hay cuatro individuos, frente ahí a la casa. Me acuerdo que prácticamente nos pecharon, nos hicieron de frente a nosotros y mi hermano dice, no sé si entremos a saludar a don Gonzalo, antes le presento a don Gonzalo. Cuando él dice así, los muchachos se abren, esos individuos se abren y nosotros abrimos la puerta y seguimos. Al ratico, 10 minutos después, cuando voy a salir del solar, un man me atrapa por el cuello y me hace caminar como 10 pasos, creo. Digo, no, hermano, ¿pero qué van a hacer? No, tranquilo, que no le vamos a hacer nada. En ese momento me dice uno de ellos que si la señora que estaba adentro, que si era mi mamá, ellos no sabían de que yo era hermano de mi hermano. Seguido ahí, eso creo que acto seguido, suena un disparo. Escucho una bulla adentro de la casa. Él me tiene el cuello, me suelta. Yo giro la cabeza para ver qué estaba ocurriendo y él mismo me dispara acá en todo el cuello, aparte en toda la nuca, aparte cervical. Al girar la cabeza, el tiro sale acá por la parte lateral del cuello, sin afectar órgano vital ni columna. Una bendición de Dios, hoy digo, el tiro que mata a mi hermano me salva la vida a mí. Y empiezo a correr y empiezan los disparos, pa, 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 seis disparos en toda la espalda y el último, yo alcanzo a saltar una reja, que es la que encierra la finca, o sea, el terreno, y caigo a la carretera por la cual veníamos bajando. Iba cruzando la carretera, iba como en mitad de carretera cuando escucho el disparo y yo me fui. A la misma carrera que llevaba, así mismo volé en el piso y en las piedritas que estaban en la carretera. Me quedé quieto, ahí pidiéndole perdón a Dios que no me dejara morir y que me ayudara, que me perdonara si había hecho algo equivocado. Y me quedo quieto, yo creo que a 400 metros estaba un CAI. Posteriormente llega una patrulla de policía, me recoge a mí unos policías, los otros siguen hacia adentro, escucho las voces de un policía, quizá adentro hay un muerto, para mí, mi hermano. Me lleva la patrulla hacia el hospital, allá en el hospital me colocaron guardia de seguridad, el mismo teniente me dijo, tranquilo, muchacho, no se preocupe, no le va a pasar, nosotros le prestamos protección. En un momento llega y me dice una de las enfermeras, ¿usted tiene plata en el bolsillo? Y yo quemando la mano hacia el bolsillo cuando veo que tiene el pantalón allá, y está ya buscando en el pantalón, o sea, yo no sentía las piernas.